¡Hola! Bienvenido en la casa de Toru Arakawa. Empezamos una entrevista inolvidable. ¡Hola! ¡Pase, pase! ¡Es un entrevistador! ¿El DC? Pueden presentarse a los telespectadores. Soy Toru Arakawa, un japonés ninguero, con una mujer y una lejura. He venido para hablar más precisamente de vuestra pasión. Sí, me apasiona su país desde más de 15 años. ¿Usted tiene familia española? No soy totalmente japonés, pero me encanta la cultura española para demostrarlo o pruebe mis tapas. De acuerdo. Es española. Gracias. Y es japonés. Gracias. Primero, ¿cómo aprendí yo el español? Me costó 10 años aprender español. Escuchaba cintas cada mañana y después leía libros para los niños, como un mañuelito gafotas. Y al fin me compras una extensa biblioteca. ¿Sobre la guerra civil? Sí, sí. A mí me gusta mucho la historia española sobre la época de la guerra civil. Me he invocado un verano a España para ayudar a una asociación a algunas víctimas de la guerra civil. Quiero conocer a los supervivientes. Y ayudar a buscar muertos. ¿Y a qué se dedica cuando no está en España? Organizar charlas a mi hogar para explicar a mis amigos y a los amigos de mis amigos lo que he hecho. Les monté las fotos y respondas a sus preguntas. ¡Toño! Perdóname. ¡Yo voté hasta un men! ¡A mi mujer! Pero eso es un delito. Haz nada. ¿Vengo solo a España? Sí, pero ahora conozco muchos españoles. Pero ¿por qué tu mujer no vendrá con usted? Porque no le interesa. ¿Qué piensas de tu pasión? Me dice, es una broma. Ah, ¿y practicaste solo español? No, antes era profesor de inglés. Muy bien. Vale, es el fin de la entrevista. Cita mi a las cuales me llaman con Tulu Arakawa para más de información sobre la guerra civil. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, es el fin de la entrevista. ¡Ale, me hice bailar! ¡Entré a mi salón! ¡Séntese! Puede presentarse a los telespectadores. ¿Te gustaría aprender al sumo o al alquilo? ¡Y al sumo! ¡Ale, es el fin de la entrevista. Sí, también, eliczampo de las beiden. Ustedes, mañana, con tu rueda que no voy a pasar a la consulta, para ver mi información sobre la guerra civil. ¡Pai-pai-pai-pai-pai! ¡Cómenos! ¡Pai-pai-pai-pai! ¡Pai-pai-pai-pai-pai-pai-pai-pai-pai-pai-pai! Uyuh именно que... ¡Ey! ¡Choc y cancelled! ¡Guau! ¡ze. ¡Choc. ¡Pai-pai-pai-pai! ¡Hu-huu!